Con el fin de dar a conocer el trabajo realizado en el municipio de Ituango, la Asociación de Desplazados Azdedi convocó a las comunidades que hacen parte de esta. Estábamos en una reunión de asamblea con cada una de las personas para dar a conocer el trabajo que hemos venido realizando acá en el municipio en beneficio de las familias que aparecen asociadas. La ampliación de cobertura se hizo necesaria a raíz del crecimiento de la población vulnerada. La necesidad se dio con base a ver que no había sido una sola asociación y esta asociación hacía parte del Parque Nacional Natural Paramello y no teníamos una asociación que ocupieran a otras personas que no fueran del parque. Entonces, debido a eso se dio la necesidad de crear una cobertura más amplia y que pueda acoger a todas aquellas personas que son desplazadas. El restablecimiento de derechos se viene dando de manera paulatina. Asimismo, se está procurando abarcar la mayor parte del territorio hituanguino con el fin de incluir a las familias más alejadas que hacen parte de esta población. En la asociación tenemos gente de las veredas salientes del Parque Nacional Natural Paramello, veredas del San Jorge, Río Sucio, que venían buscando o están trabajando por el establecimiento de sus tierras y de sus derechos. También en esta propuesta de esta asociación la trajimos al Plan de Desarrollo Municipal propuestas como viviendas nuevas, mejoramientos de vivienda, proyectos productivos y algo muy importante, proyectos en la parte psicosocial para ayudar a aquellas familias que salgan de aquella victimización que hace un poco más de 13, 14 años que todavía no han salido de esta situación que ha pasado. El Gobierno Nacional y Departamental convoca a las comunidades organizadas para el tema de restablecimiento de derechos, pues es a través de la colectividad que se dan los proyectos y no de manera individual. Para las personas del municipio, personas en situación de desplazamiento, para los que no son desplazados, que son campesinos, hay una importancia o hay algo fundamental y lo cual es estar organizados en organizaciones sociales, porque a través de la organización, a través del trabajo articulado, a través del trabajo en equipo, es que podemos lograr aquellos logros, aquellas necesidades que necesitamos.